Es la vida un martirio Cuando un amor se aleja Y se siente el vacío Que una pasión nos deja Horas de intensa dicha Caricias de mujer Como sombras pasaron Para jamás volver Corazón que quisiste Nacer para el martirio Queriendo con locura Amando con delirio Duerme corazón duerme Olvidando el pasado Quién sabe si mañana Morirás angustiado Corazón que has querido Corazón que has amado Corazón que has querido Siempre ser engañado Corazón no te aflita Por haber fracasado Que hallaras las semillas De otro amor bien pagado Corazón que has querido Corazón que has querido Nacer para el martirio Queriendo con locura Amando con delirio Duerme corazón duerme Olvidando el pasado Quién sabe si mañana Morirás angustiado Quién sabe si mañana Morirás angustiado Morirás angustiado Estos son tres El poder no te aflita Morirás angustiado Morirás angustiado Gracias.